¿Qué es el pleno de la convención? Son todas las y los constituyentes en ejercicio y está dirigido por la presidencia o por la vicepresidencia de la convención. Ellas y ellos deliberan y deciden en la convención. El pleno puede sesionar si están de manera física o telemática como mínimo la mitad de las y los constituyentes en ejercicio. ¿Cuántas veces sesiona el pleno? Lo hace periódicamente, mínimo una vez por semana, y debe hacerlo al menos dos veces fuera de la ciudad de Santiago durante el proceso de elaboración del texto de nueva constitución. ¿Qué hace el pleno? Algunas de sus funciones son elegir a la presidencia y vicepresidencia, resolver conflictos entre dos o más comisiones, aprobar propuestas de normas constitucionales de acuerdo al quórum establecido y aprobar indicaciones o propuestas de corrección a las normas. Para más información, ingresa a www.vcn.cl.procesoconstituyente ¡Gracias! 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 Gracias.